Silencien los micrófonos, ¿sí? Ahí lo pongo a silenciar a todos. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Vamos a ver el ejercicio 3 del práctico de matrices. ¿Cómo conformar una matriz? Esto es muy importante que ustedes sepan. Escribir explícitamente las matrices definidas por A igual a A de 3 por 3. Y acá me está dando la condición. Yo ya sé que si es de 3 por 3 tengo que tener 3 filas por 3 columnas, ¿sí? Y la condición me dice, 0 si I es menor que J, menos 1 si I es mayor o igual a J, ¿sí? ¿Qué significa la IJ? El A IJ es el elemento este, ¿ves? ¿Lo ven acá? Esta es la I y esta es la J, esta es la I y esta es la J. Entonces, me dice, I es menor, si voy a la A1, 1, 1, ¿es menor que J? J, con esta condición, ¿qué pondría si yo digo, fórmula matriz de 3 por 3, y digo, 1, ¿es menor que J? No, no es menor. Me voy a la segunda condición. Y dice, I, ¿es mayor o igual que J? Sí, son iguales. Entonces, ¿qué pongo? Menos 1. Menos 1. Ahora vamos a la par. El elemento A1, 2. Y, ¿cómo es con respecto a J? ¿Mayor, mayor o igual? Acá, I. Menor. Menor que J. Recuerden que siempre la primera es la I, la segunda es la J. Entonces, ¿qué diría acá? Cero. Cero. Acá. Ay, me ha faltado completar la matriz acá. Esperen. Sería acá. Entonces, dijimos, que acá es menos 1, y en el segundo es 0. Y en el tercer elemento, en el 1, 3, ¿cómo sería? Cero también. Cero, ¿por qué? Porque 1, si es menor a J. ¿Alguien no entiende? Siempre en los parciales le van a dar una operación matricial y le van a dar seguro para que formen una matriz. ¿Se entiende eso? Sí. Columna 2, 1, ¿cómo sería? Y es 2, J, 1. ¿Cuál sería acá? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Verdad, verdad, verdad. En el 2, 2. Menos 1. En el 2, 3. Cero. Cero. 3, 1. Menos 1. Menos 1. 3, 2. Menos 1. Menos 1. 3, 3. Menos 1. Perfecto. ¿Todo el mundo entendió esto? Profe, en la 2, 3 no sería 0. 0. ¿Acá? Sí. Y es 0. 0. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Pila 2, columna 3. Bien. Claro. Ya tienen para hacer los ejercicios del práctico 3, ¿sí? Que es uno de los ejercicios que le piden para presentar. Vamos a ver el ejercicio 4. Determinar los valores de X e Y para que las matrices A y B sean iguales. Esto creo que salió en una consulta. ¿Cómo hago para calcular el valor de X adentro de la matriz? Igualamos elementos con el elemento con elemento. ¿Qué es elemento con elemento? Este es el elemento ¿cuál? El A1, 1. Y lo igualo con el A1, 1 de la otra matriz. Por eso pongo X más Y igual a 0. Voy al segundo elemento. ¿Qué elemento es? El A1, 2. Siempre, chicos, recuerden, fila, columna. Primero va la fila y después va la columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Profe, una consulta? Sí. Sí. Se puede, o sea, la matriz siempre tiene que ser del mismo orden para poder igualar. Depende ¿para qué? ¿Para sumarla, sí? Para hacer la igualación. ¿Para hacer la igualación? Sí. Claro. Como siempre en este ejercicio. Exacto, porque vos vas a hacer elemento por elemento. Siempre te van a dar para cuando hagas este método de igualación y saber los valores, tienen que ser del mismo orden, perdón. Si no, no vas a poder. ¿Sí? Bien. Bien la pregunta. Entonces, 2X menos 1 va a ser igual a 3. ¿Me siguen cómo voy formando un sistema de ecuación? X menos Y igual a menos 2, Y igual a 1. Ya tengo el valor de Y, ¿lo ven? Entonces, de cualquiera de las ecuaciones despejo X. En este caso, yo he despejado de acá. Podría haber despejado de acá. De cualquiera despejo. ¿Sí? Y me da que el valor de X es menos 1. Reemplazo. Ah, de acá saco X, ¿ven? O si no, reemplazo en uno de los valores y me debería de dar. ¿Entienden? Una vez que ya tengo el valor de Y y de X, directamente reemplazo y me tengo que verificar. Entonces, ¿ves? Reemplazo. E Y es 1 y X menos 1. X, dijimos que es menos 1, menos 1, más Y, que es 1. Ahora vamos al elemento que sigue. 2X menos 1, 2 por menos 1, menos 1. Lo reemplazo. ¿Me da igual el valor de A con el de B? Sí. Entonces, son iguales. Si no da igual, por lo tanto, A y B no son iguales. Ya tienen para hacer el ejercicio 4. Yo he agarrado el ejercicio para que ustedes puedan hacer práctico que les piden, así lo subo. Profesor, ¿y va a haber casos que no se dé, digamos, la... Por ejemplo, que sean distintos. Sí, claro que no. Te puede dar. Y ahí pone A no es igual a B, porque no verifica la ecuación, ¿sí? Vamos al siguiente. Operaciones con matrices. ¿Ya han visto operaciones con matrices? Suma, resta, producto. En el video está, ¿sí? Sí. Para sumar y restar matrices tiene que ser del mismo orden, chicos. ¿Qué significa mismo orden? Que tenga la misma cantidad de filas que de columna, ¿sí? El ejercicio 5 dice, dada las matrices, me da todas estas matrices, a esta la tienen que conformar, a la F, no se asusten, la conforman. Efectúe las operaciones con el siguiente caso de ser posible. Yo les hice el ejercicio 5I. Dice A más C trampuesta. ¿Qué es C trampuesta? ¿Qué es C elevada a la T? Es la matriz trampuesta. ¿Qué significa trampuesta? La fila pasa C columna. ¿Sí? Eso significa trampuesta. Anoten, la fila pasa C columna. Entonces, si yo tengo C y esta es la fila, miren acá. La fila 1 va a ser columna 1. Menos 3, 5. ¿Cómo va a ser la columna? Acá. Menos 3. 5. ¿Lo ven? Y la fila de abajo va a ser columna. 4. Menos 7. ¿Han entendido el concepto? Uy, esperen que puse mal. No, profe, no me perdí. Vamos de nuevo, para el que no ha entendido. Me dice, C trampuesta, toda matriz que tenga elevado a una T, yo le tengo que cambiar la fila a ser la columna. ¿Me entendés? Entonces, me voy al valor de C. ¿Me ven el puntero del mouse? Sí. Este es C. Entonces digo, la primera fila es menos 3, 5. Ahora va a ser columna. Menos 3, 5. La segunda fila es 4 menos 7. Ahora va a ser columna. Y eso significa trampuesta. Cuando yo transpongo la fila por columna. ¿Se entendió? Sí. ¿Para el que no entendía? Sí. Bien. Entonces, ya tengo C trampuesta y ahora sumo. Son del mismo orden. Que sea el mismo orden, misma cantidad de fila que de columna. Si no son del mismo orden, no se puede sumar. Ni restar. ¿Sí? Entonces acá hago. 1 más 1, 2. Y se suma elemento con elemento. 0 más 0, 0. ¿Le hago una pregunta, profe? Sí. ¿Está ahí, que es la primera matriz. La segunda matriz no sería C trampuesta, que es la que acabamos de hacer? Sí, tienes razón. La puse mal. Muy bien. Muy bien, 10. Yo lo hice. Está atenta la compañera. Gracias. Vamos de nuevo entonces. Corrijamos. Le sé trampuesta, le puse C sola y la compañera me corrigió. Acá está, ¿ve? Entonces hacemos. 1 más menos 3, ¿cuánto sería? Menos 2. Menos 2. 0 más 4. 4. Menos 3 más 5. 2. 5 más menos 7. Menos 2. Menos 2. Y ahí tienen el ejercicio. ¿Sí? Producto. ¿Qué tienen que saber del producto? Muchas veces en el parcial le van a preguntar o en el examen verificar si son conformables. Y ustedes no saben qué hacer. ¿Qué significa que sean conformables para el producto? Si yo tengo una matriz A de orden M por P, esto es genérico, chicos. Por B, acá va un por, pero es una imagen, B, P por N, C. ¿Por qué se le salió? Sí. ¿Qué, perdón? Es que se había salido el artículo y estaba mostrando Google. Ahí está, ahí está. Sí. Perfecto. Entonces, yo tengo una matriz A de orden M por P, por, acá un por, B, P por N, ¿cómo conformo C? ¿Qué tienen que saber, chicos? Que sean conformables significa que, ¿quién es este, I o J? J. Esta representa la fila y esta la columna. Que sean conformables tiene que decir que la columna de la primera matriz tiene que ser igual a la fila de la primera matriz. En orden, ¿sí? Ya van a saber cómo. Entonces, si esta es igual a esta, ¿cómo formo C? La fila de A pasa a ser la fila de la que yo voy a obtener y la columna de B va a ser la columna de C. ¿Lo entienden? Si estas dos son iguales, conformo C. Miren acá. El ejercicio 6 dice, dadas las matrices A. Uy, la reunión ya se termina en 10 minutos. Dadas las matrices A, es de 3 por 3, ¿lo ven? Y B es de 3 por 2. ¿Son conformables para el producto A y B? Sí. ¿Por qué? Porque esta coincide con esta. Si no coincide, chicos, no pueden multiplicarse. ¿Lo ven? Entonces, ¿de qué orden es C, chicos? ¿De qué orden es C, chicos? Mirando la imagen. No, 3 por 2. 3 por 2. 3 por 3. Miren acá la figura. Esta pasa para allá y esta pasa para allá. Entonces, acá sería esta pasa para acá y esta pasa para allá. ¿Lo ven? Sí. Ustedes tienen que ver que esta sea igual que esta. La columna de acá sea igual a la fila de acá. Y el resultado va a ser esta con esta. ¿Lo ven? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo hago para multiplicar? Tengo la matriz A y la matriz B. Hago esta fila. Esta fila. Ay, no sé por qué no se pone. Ahí está. Esta fila. Esta fila por esta columna. Es el producto. Hago menos 1 por 0, más 3 por menos 1. Perdón, más 3 por 2. 0 por 1. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es esta fila completa con esta columna para formar el primer elemento. Entonces hago menos 1 por 0, 3 por 2, más 0 por 1. Ahí está la operación. Ahora, la misma fila con la misma fila, menos 1 por 1, más 3 por 1, más 0 por 0. ¿Lo ven? Yo sé que esto cuesta. Pero siempre es la fila con esta columna para el primer elemento. La misma fila con la segunda columna para el segundo elemento. Ahora, ¿cómo formo el otro elemento? O sea, estoy formando el de abajo, la fila esta de abajo que quiero formar. Hago la misma fila. Vamos a esta. Si quieren, le cambiamos de color. Por las mismas columnas. Le pongamos otro color. Entonces hago esta fila por esta columna. 1 por 0, acá lo tienen. 2 por 2. Acá tengo un error. Ah, perdón, no, está bien. Estoy acá. 1 por 0, más 2 por 2, menos 1 por 1. Ahora voy a la misma fila, pero con la otra columna, para hacer este otro elemento. Menos 1, perdón, 1 por menos 1, 1 por menos 1, más 2 por 1, 2 por 1, menos 1 por 0. Y ahora voy con la tercera. Para hacer el tercer elemento. Es esta. Le cambio el color si quieren. Hago esta con esta y esta con esta. Arrancamos con la primera. 1 por 0, acá lo tienen 1 por 0, más menos 1 por 2, menos 1 por 2, menos 2 por 1. Ahora voy con la segunda. 1 por menos 1, 1 por menos 1, más menos 1 por 1, menos 1 por 1, más menos 2 por 0. Y ahora, ¿y ahora qué tienen que hacer? Sumar. 1 por 0, 0, más 2 por 3, 6. 0 por 1, ¿cuánto me queda? 0, 0, 0, 6. 6. 1 por 0, 0, más 2 por 3, 6, más 0, me queda 6. ¿Qué elemento me queda acá? 1 por menos 1, 1 positivo. 3 por 1, 3. 1 positivo por 3, 4, 4, ¿lo ven? Vamos al segundo elemento. 1 por 0, 0, más 2 por 2, 4, menos 1 por 1, menos 1. 4 por, 4 menos 1, me queda 3. Acá me queda 1 por menos 1, menos 1, 2 por 1, 2, menos 1 por 0, 0. ¿Cuánto me queda acá? 1. 1. 1 positivo, perfecto. Vamos al tercer elemento. Tengo 1 por 0, más menos 1 por 2, más menos 2 por 1. ¿Cuánto me queda? Esto es 0, acá me queda menos 2, menos 4, perfecto. Y acá me queda menos 1 por menos 1, menos 2, menos 2, ¿verdad? No, menos 2. Y ahí la tienen conformada a la matriz que yo le dije C, esto es el producto de A por B, me queda de 3 filas, 1, 2, 3 filas y 2 columnas. ¿La ven? Sí. Profesor, ¿y en el caso que sea A por B por C? ¿3? Claro. Y bueno, hacer primero A por B, fíjate que es conformable A por B o B por C, ¿entendés? Vos tenés que fijarse en los órdenes, porque si vos tenés, por ejemplo, A que sea de 3 por 2 y B sea de 3 por 3, ahí ya no van a ser conformables, pero C capaz que sí. Entonces primero hace esa y después hace con la otra, ¿entendés? No entendí, profe. ¿Cómo hago para saber cuándo son conformables? Esto. Conformables para el producto significa que la columna de la primera matriz, esta, la columna, tiene que ser igual a la fila de la primera. Si son iguales, es conformable para el producto, ¿me entendés? Si yo tengo acá. Perdón. Esta matriz. No, 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 está bien. A ver, voy a poner el paint. Si tengo ahí, por ejemplo, profe, 2 por 3. A ver. Vea. Le voy a dar ejemplito. Por ejemplo acá. Hagamos de cuenta que estas son matrices, ¿sí? Si yo tengo esta matriz A, voy a sacar esto para acá, para que no se confunda. Ahí está. Esto es A y esto B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Son conformables para el producto? No. No. ¿Por qué no? Miren acá. Porque yo les dije que este, este valor, este 3, tiene que ser igual al primero de esto. El segundo de la primera matriz tiene que ser igual al primero de la segunda matriz. No son iguales, por lo tanto no es conformable. ¿Lo ven o no? Miren ahora este ejemplo. Sí, sí, por favor. Miren este ejemplo. Si yo tengo una matriz. Tengo una matriz de 2 por 5. Y acá tengo una de 5 por 3. ¿Son conformables para el producto? Sí. Sí, porque esta, la segunda de acá, es igual a la primera de acá. ¿Entienden? Y el resultado, cuando yo multiplique, ¿qué me va a quedar? Una matriz de 2 por 3. ¿Lo ven? ¿Y la de abajo, de qué orden me va a quedar? De 3 por 2. ¿Lo ven? Profe, tengo una duda. Sí. El ejemplo, por ejemplo, está ahí, el A 3 por 3 y el B 3 por 2. Sí. ¿Qué pasa si cambiamos B por A y sea, yo qué sé, el A sea 3 por 2 y el B sea 3 por 3? ¿Importa el orden? Que en vez de que el A no importa el orden. Si, después lo estaba, la otra equatorizada. Pues creo que es cierto. Y si, después, lo عنvous. No, tampoco. No, no, por prueban. Lo al perterrácio. Como decenas, como specjales, en verdad, los alamos. Verá, lo malo con 16, Chihu Martín yhlublie, lozan 3 en la función. Eh, por EstadosRS ... nombre,ismos. Gracias. 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 Bueno, sigamos con la clase. ¿Quién me estaba preguntando, perdón? Gracias. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Profe? No entendí la parte del... ¿Ya? ¿Sí? No entendí la parte del dos por cinco y dos por cinco. Mira, esto es una matriz de 2 por 5, vos haces de cuenta que acá arriba la tenés a A, 2 por 5, y B es de 5 por 3, para saber si son conformables para el producto, sí, porque la primera, la segunda de acá es la primera, miren el concepto, para que sean conformables para el producto, la primera es M por P y B es P por N, P es igual a P, ¿lo ven? ¿Ven? Siempre para que sean conformables, la columna de la primera matriz tiene que ser igual a la fila, el numerito tiene que ser el mismo, si este numerito no es el mismo, no es conformable. Múltiplic, ¿pueden silenciar chicos? Encima que se me complica manejar todo al mismo tiempo. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo obtengo? ¿Qué resultado voy a tener? C, esta primera pasa para acá y la segunda pasa para acá, entonces C me queda de M por N. Como estas son iguales, ya están, esta es la ley para cumplir que son conformables, ¿sí? Por eso les doy el ejemplo este. Si yo tengo, esto no tiene lápiz, la matriz A. Tengo la matriz A, esta es mi matriz A, por la matriz B. Voy a la matriz B. Profe, si va para arriba con el cursor en las herramientas de Zoom, se le abre una ventanita negra que aparece en notar que es para que sea un lápiz y escriba en pantalla. Ah, eso es una genia total. Gracias. Bueno. De nada. Acá, si yo tengo A, que es de 2 por 5. Por B, que hemos dicho de 5 por 3. 5 por 3, no sé si me entienden la letra. Esta es igual a esta, sí, son iguales. Entonces, igual C, ¿va a ser igual a quién? A 2 por 3. ¿Han entendido? Este tiene que ser igual que este numerito, ¿sí? Profe, una duda. Sí. En caso de que, por ejemplo, A por B no sean conformables, pero B por A sí. Y una consigna te diga si son conformables, nada más. ¿Habría que aclarar que es B por A y no A por B? Exacto. Ah, ya. A por B es un conformable, B por A no. Ya, eso era. Nada más. Gracias. De nada. ¿Han entendido o no han entendido? Sí. ¿Qué pasa? A ver, vamos, elegí el lápiz. No habilitaron la asistencia todavía. ¿Ya estaba habilitada la asistencia? Sí, pero no dejo. Ahí está. Sí, pero no dejo. Qué raro. Profe, si yo tengo dos matrices cuadradas, las dos serían conformables, ¿verdad? A por B y por A. Sí. Si yo tengo una matriz de dos por cuatro, y la quiero multiplicar por B de dos por cuatro. ¿Son conformables para el producto? No. No. ¿Por qué esta no es igual a esta? ¿Lo ven? Sí. ¿Han entendido cómo se multiplica matrices? El elemento de acá tiene que ser igual, por eso les puse la definición que está en la cartilla. Este elemento tiene que ser igual a esto. Si no son, no es conformable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, para terminar, vamos a borrar esto, acá está, les tengo un ejercicio más, practiquen producto de matrices. Miren acá. Seguimos con matrices. Ah, este es el 16. Miren acá. Seguimos la misma. El producto, ¿ves? Yo digo, son conformables, recuerden que este elemento tiene que ser igual a este elemento, y acá me da la definición. Miren acá. Esta es la definición que está en el PDF de la teoría. Definición. Dada las matrices A y J de orden MP, y B, B y J de orden P, N, entonces el producto A por B es otra matriz C, ¿sí? De orden M por N, porque ya se van las P, ¿lo ven? C es de orden M por N. ¿Dónde? Cuando es así es el elemento que va adentro de la matriz, ¿sí? Es cada elemento este, ¿lo ven? ¿Dónde? K es igual de 1 a P. ¿Qué es de 1 a P? ¿Lo ven a P? Entonces cada elemento va ahí de 1 a P, ¿dónde? Cada elemento va ahí de 1 a K y de K a J. ¿Qué quiero que vean con esto? ¿Ve quién es el que va a cambiar? ¿Lo ven acá? K es el que va cambiando. Entonces dice, al desarrollar la suma se obtiene que C y J es igual a A a I 1 por B1J más I1 2 por B. Esta es la definición del producto. En el ejercicio 6 dice, escriba el elemento genérico C y J, a eso se le llama elemento genérico, de la matriz, producto C igual a A por B. Entonces, si yo me voy al ejercicio de recién, acá les traigo una fotito, y digo, A de cuánto era, de 3 por 3, y B de 3 por 2. ¿Son conformables si el producto C, que voy a tener, es de 3 por 2? Recuerden que yo les he dicho, este es igual a este, ¿lo ven? Este es igual a este, entonces C va a venir acá a este, y este va a venir acá, ¿lo ven? Bien, esto representa la fila y esto las columnas. Entonces, voy viendo un poco atrás. ¿Cómo represento genéricamente? Digo, bueno, va desde K de 1 a P. ¿Quién es P aquí? Miren acá. ¿Quién es P? Definan ustedes quién es P. Este es P, ¿lo ven? Entonces va desde 1 a 3. Estoy siguiendo esto, ¿lo ven? Donde I, el elemento AI, KI, por AKJ. I llega hasta 3. Y sí, si voy y la veo, el máximo va a ser 3, por eso le he puesto la I. Y la J, el máximo valor que va a llegar, va a ser 2. Entonces, no se preocupen, miren este ejercicio. Cálculen si es posible el elemento C1, 2, C3, 2 y C1, 3. El elemento de la matriz producto. Entonces digo, voy acá. El elemento C1, 2. ¿Quién es esta? Esto es I. Entonces voy acá y digo, la fila 2 es esta, la columna 1. Esa. Entonces digo, ya hemos dicho que P es 3, entonces va de 1 a 3. Porque yo te puedo hacer esta multiplicada por esta, pero representarlo de forma genérica. Entonces digo, ¿qué elemento es este, chicos? El C, fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. ¿Por quién? Por este elemento. Por B. ¿Lo ven? Por el B de la fila 1, columna 1. Ahí tengo ese primer elemento. Más, ¿qué más? Este por este. Más, fila 2, columna 2, A de la matriz A, fila 2, columna 2, por este elemento. Cambio B porque estoy cambiando la matriz. Fila 2, columna 1. Y ahora me queda este elemento. ¿Qué elemento es de la matriz A? Fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. Por este. Fila 3, columna 1. ¿Lo ven? Eso es expresar una matriz en forma genérica. Así, esto algunas veces piden en el examen. Por eso les digo, este es el elemento, es como que este P es ese elementito que va ahí, la sumatoria. Entonces, si ustedes ven, lo que acá les ha pedido es cómo obtengo el resultado C2. Digo, bueno, primero va la fila, busco la fila 2. Ya se me corrió la imagen. Dice, fila 2 es esta. Voy, digo, fila 2. Y eso representa la columna, columna 2. Y empiezo acá. Y empiezo a hacer el producto. Les voy a mostrar el ejercicio de abajo a ver si entienden. Profesor, ¿siempre suma o puede ser A221 por B11 menos A22? No, siempre es más. ¿Cuándo te va a cambiar acá? Cuando la multiplicación te dé negativa. Cuando tengas, por ejemplo, 1 por menos 2, más. Menos 2 por 1, te va a quedar ya negativo, ¿entendés? Pero siempre es más. ¿Sí? Sí, sí. Por último. Sí. ¿Está en el aula virtual la teoría? Sí. De hecho, les hice los ejercicios para que ustedes puedan hacer el práctico. ¿Sí? Bien, gracias. Miren acá. El ejercicio 16 les dice. ¿Cómo para elegir el ápiz de nuevo? Tiene que ir para arriba, a donde están todas las herramientas de dibujo. ¿Acá? No lo podemos ver nosotros, pero tiene que aparecer toda una barra de herramientas en la parte de arriba de la pantalla. Sí, ahí está, ahí está. Sí. Gracias. Dice, resuelva las siguientes ecuaciones matriciales. El ejercicio 16. Dice, A por X transpuesta menos X igual a B. X matriz simétrica. Le da el valor de A y del valor de B. ¿Sí? Si yo empiezo a completar, yo no sé, digo, bueno, A la tengo como dato porque me la dan. ¿Lo ven? Entonces digo, ¿de qué orden es A? De 2 por 2. De 2 por 2, ¿lo ven? Estoy reemplazando. Por X transpuesta. Todavía no sé el orden de X transpuesta. Menos X, no sé. Igual a B. ¿Cuánto es B? De 2 por 2. ¿Lo ven? 2. ¿Qué orden tiene que ser esta para que yo la pueda multiplicar? Acá hay un concepto. Matriz simétrica es igual a la transpuesta. ¿Sí? ¿De 2 por 2? De 2 por 2, porque sí o sí tengo que tener un 2 para poder multiplicar. Recuerden que tengo un producto. Y el producto me dice que para que sean conformables, esta tiene que ser igual a esta. Entonces, yo pongo que X, como no conozco X, voy a decir A, B, C, D. Pueden ponerle X1, X2, X3, X4, X, Y, Z, K. Lo que ustedes quieran. Son incógnitas. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que A, X es de 2 por 2. ¿Sí? Y acá, perdón, y me dice transpuesta. ¿Qué tengo que hacer? Intercambiar la fila. Si es A, B, es A, B. Si la fila B ahora va a ser columna B. C, D va a ser columna C, D. ¿Lo ven? Y reemplazo. Esta transpuesta va acá y la X va ahí. ¿La ven? ¡Ojo acá! Separo en término. ¿Primero qué hago? ¿Acá lo ven al término? Primero hago el producto y el resultado de ese producto lo resto. ¿Lo ven? Vamos a limpiar un poco la pizarra porque está muy cochino todo. Bueno. Entonces. Vamos acá. A por X, X transpuesta, que ya la hice desde acá, menos ABCDX igual a B. Y hago lo mismo. Esta por esta. 2 por A, 2A. Acá está la pregunta. ¿Ves que tiene un menos 3? Más, menos 3 por B, me queda menos B, menos 3B. Ahora hago esta por esta. 2 por C, 2C. Más, menos 3 por D, menos 3D. Ahora vamos a la segunda fila. 0 por A, 0. 2 por B, me queda 2B. Ahora hago la misma con la segunda columna. 0 por C, 0. 2 por D, 2D. ¿Lo ven? Ahí hice este primer término. Menos X. Igual a B. Ahora resto. 2A, menos 3B, menos A. 2A, menos 3B, menos A. 2C, menos 3D, menos B. Acá está. 2B, menos C. 2B, menos C. 2D, menos D. ¿Qué me queda acá? D. ¿Lo ven? 2D, menos D, ¿cuánto queda? D. ¿Lo ven? Bueno, ya hice todo este lado. Ahora, igualo elementos con elementos. Son cuadradas. Digo, 2A, menos 3B, menos A. Que es este, todo este elemento. Lo igualo con este elemento. Igual a menos 5. Ahora vamos al segundo elemento. 2C, menos 3D, menos B. Igual a 5. Ahora hago 2B, menos C. D, igual a, menos 2. Y acá me queda D, igual a menos 1. ¿Lo ven? Sí. Pero ahí no dice menos 1. ¿No? No tiene 2B, menos C. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Ahí de no sería menos uno. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, profesor. Y ahí, cuando igualan elemento con elemento, hacen un sistema de ecuaciones, ¿no tendría que ser D igual a menos uno? Sí, tienes razón. Acá es menos uno, ya lo voy a corregir. Ah, bien, gracias. Bueno, ahí ya tengo que corregir. Y si ya tengo el valor de D, lo reemplazo, por ejemplo, acá, ¿sí? Y voy formando los sistemas, y voy calculando A, y después lo reemplazo para ver si verifica la ecuación o no. En siete minutos se termina la clase. ¿Sí? Miren el sentido de la teoría. Sí. ¿Tenemos que volver a entrar, profe? No, no, ya no. Esta es la clase de hoy. Recuerden que tienen para presentar el trabajo práctico, ¿sí? Hasta el 2 de mayo. Ahí están los ejercicios. No sé si alguien lo tiene acá. A ver, ya dentro del aula. Profe, ¿cómo hacemos con la asistencia? Porque no se puede poner presente todavía. Qué raro. A ver, ya les habilitó ahora. Profe, solamente son los ejercicios que dicen en la foto de la página, ¿no? Sí. Los ejercicios, ¿alguien los tiene en mano para que le dicten los compañeros? Chicos, formato PDF, por favor, los ejercicios, ¿sí? ¿Qué ejercicios necesitan, profesor? Los que están en el aula publicada. Bien, ya les digo. Es el 13. Bueno, no es el chat. 13, ahí voy mandando. El 4B. Después vamos al 5H. 11D y 16D. Exacto. Esos son los ejercicios que tienen que estar completos hasta el 2 de mayo, dice la página. Sí. Profe, Agustín Cuellar tiene una duda de los puntos 7 y 8. ¿Cuál es la duda? Espera que... Profe, lo podemos hacer... Igual le voy a dejar habilitada la página para la asistencia. ¿Cómo? Lo podemos hacer en una hoja y le sacamos foto. Sí. Pero en PDF... Que esté prohibido. Lo de sumatoria, no ha entendido, dice. Ah, sí. El ejercicio 7. Hagamos una cosa. Les paso por el grupo de WhatsApp, ¿quieren? Porque ya se me corta la clase en 4 minutos. Yo también tenía duda con otros puntos. Bueno, manden las consultas al foro. Por favor. Profe, igual parece que la página de la facultad está caída. Está andando mal. Sí, ahí les voy a habilitar la asistencia para más tarde, ¿sí? No, en general porque acá hay otro chico que está tratando también con la asistencia de otra ingeniería, digamos. No le dejo. Bueno, no se hagan problema por la asistencia de hoy. Para que hagan el ejercicio de la sumatoria, chicos, por favor, lean la teoría. Es la única manera que lo van a entender la teoría, ¿sí? Si quieren, yo en el grupo por mail les puedo pasar el ejercicio resuelto para que lo vean. Para sumar o restar matriz tiene que ser el mismo ordenador? Sí, del mismo orden, siempre. Bien, muchas gracias. Conformables para el producto las formulitas que le dije. Tienen que coincidir la segunda columna con la primera fila de la otra, ¿sí? Profe, ¿no sabes si el profesor Gotay iba a dar clases al final los jueves? Sí, estaba teniendo un problema con el aula virtual con el usuario de él, el profe. Por eso no se... Ah, bien. Estaba pudiendo conectar. Tenemos que tener, esto fue. Ustedes vayan revisando el portal, ahí le va a ir apareciendo. Bueno, gracias. Bueno, chicos, sí. Cuando yo tengo el producto, yo... ¿es necesario que haga el desarrollo del elemento suma? O sea, ¿puedo poner el elemento suma y el resultado directamente? Claro, o sea, el elemento suma es por ahí te lo pide para que lo expreses de forma genérica, para eso sirve, ¿me entendés? Pero si vos pones A por B, ya sabes que son conformables, hace el producto y el resultado, no hace falta que ponga la sumatoria. Eso yo le expliqué para que sepan porque ahí en el práctico está. Es que así no me quede tan largo, digamos. No, 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 directamente hace el producto. Ah, listo. O sea, pongo el elemento suma el producto y el resultado. Ah, vos decías hacer todo el elemento como va conformado. Sí. No, sí lo tenés que hacer. Sí lo tenés que hacer. Sí lo tenés que hacer. Todos los productos. No, sí lo tenés que hacer. Si te pide el elemento suma lo tenés que hacer. Por eso les digo, cuando le piden que la representen en forma genérica o te da un elemento lo tenés que poner. Ah, bueno. No, no, sí lo tenés que poner. Bueno, chicos, ya ahora les habilito la asistencia si no, no se hagan problema. No tengo problemas con el aula virtual. No se hagan problema por la asistencia. Bueno. Escuchadme, cualquier cosa manden consulta al foro. ¿Sí? Y si no, por WhatsApp le mando el ejercicio 7 para que lo vean. Porque el 7 o el 6 es el que habla del elemento suma. Hay unos videos en YouTube muy interactivos donde también explican el elemento suma. Entonces, profe, a mí se me cortó justo cuando estaba diciendo lo de la asistencia. La asistencia no se hagan problema por la asistencia. Ya veo si lo habilito, si me deja porque está tildada el aula virtual, no puedo entrar. Me está perfecto. Profe, si se habilita puede avisar por el grupo de WhatsApp. ¿Cómo? Si logra habilitar lo de la asistencia puede avisar por el grupo de WhatsApp. Bueno, les aviso. Ahora corto y le veo eso. Gracias. Bueno, chicos, buen fin de, nos vemos la semana que viene. Igualmente. Adiós. Nos vemos pronto. Chao, chao.